¡Hola! Sean todos bienvenidos a un nuevo video a su canal Hogares Verde Vida Saludables Reciban saludos de Estados Unidos en el estado de Nueva Jersey Para el video de hoy quiero mostrarte mi pequeña colección de Amarilis o Azucenas como le llaman en otros países Pero antes que nada quiero darles las gracias, gracias por su apoyo, gracias a los nuevos escritores que se han sumado a esta casita Y a los amigos de siempre, muchísimas gracias, gracias por su apoyo Y también dejarles la invitación que se queden hasta el final del video Que dejen su comentario, que dejen su dedito arriba que para mi es muy importante Pues quiero mostrarles los Amarilis, los bulbos que he ido consiguiendo poco a poco Pues los primeros bulbos fueron estos dos que están en fibra de coco Que son los que mi esposo me regaló El tallo ya va grande, este ya va así Esos son los primeros que conseguimos Y los otros, fueron estos dos Este ya venía con su tallito, como podrán ver ya tiene ahí su florecita Estos dos bulbas también lo consiguieron en home deep Ahí ya lleva su varita floral, esta lleva dos Dos varitas florales Los dos son unos rojos, son rojos Son colores de rojos, es muy hermoso porque Él dijo que no había otros colores y me los trajo este repetido Y luego apenas hace unos días, como hace unos días yo conseguí otros bulbos Estos, estos que están aquí También venían en una cajita Ahí ya tienes su tallito Estos ya traían un sustrato Yo solamente aquí le puse este musgo para que no se le No se le den hasta los mosquitos Y para que se vea este bonito Simplemente como decoración He traía también su macetita y ese platito Y yo lo puse aquí en esta Estos dos también, ya llevan su varita Y también conseguí este Este otro Este dice que es un red white He traído dos varitas floral Este ya venía en esta macetita Lo compré el mismo día que los bulbos de cajita que lo que le enseñan anteriormente Pero no había de esto en cajita Me costó como dos dólares más caro porque ya venía en su macetita Y ahí ya le van los cestos Las varitas, tiene dos varitas florales también Y entonces este apenas van siete Este es lo que yo he conseguido Hay muchos bulbos rojos Rojos hay mucho pero pues ya tengo Ya hay tres rojos ya Rojos hay mucho pero de otros colores no hay Entonces este es un rojo Este es como un rosita con blanco Este es un rojito rojo encendido con blanco Y este viene siendo un rojo rojo Este también es un rojo Es un rojo encendido el rey león Y esto que conseguí apenas Que les digo este Este uno es blanco Uno es blanco y uno es rosita Aquí este Este mire parece que le viene tres tallitos Nunca he tenido uno que Un bulbo que les marca tres tallitos Pero parece que ahí trae tres varitas florales Esperamos, esperamos que si sea Y aquí también Ahí le trae dos Y uno ya va grande ya Lo puse aquí en la barrita de la cocina Porque Después de mediodía le pega muy bien La luz de allá del ventanal Y aquí para Para disfrutarlo O sea también cuando Estén en su floración Miren ven Este entonces hasta ahorita Solo son siete No he conseguido otros colores El rojo hay mucho Como les digo Pero pues de otros colores No hay Hasta ahorita pues Los colores son los rojos El rosita con Con blanco Ese que dice Red white Que es rojo Con blanquito Y aquí Hay un blanco blanco Y un rosita No se cual es Porque no le puse Este La etiqueta Pero en la cajita Decía que uno era blanco Y otro Este rosita Y miren como se ve ese rojito El tallito ya no creció mucho Cuando mi marido me lo trajo El tallito estaba chiquito Estaba ya Venía pegado al bulbo Pero ya se le veían los pétalos Y ya no creció Casi quedó así Solo son tres Tres flores que tiene Pero es un rojo intenso Muy hermoso Pues bueno mis queridos amigos Esto es todo Lo que yo les quería compartir Para el video de hoy Mi pequeña colección De amarilis Si consigo otros colores Pues Ahí se los iré Este mostrando Pero hasta ahora Son todos los colores Que tenemos El rojo El blanco El rosita El red white Y el rosita con blanco Pues eso sería todo Para el video Eso sería todo Para el video de hoy Muchísimas gracias Si llegaste Hasta el final De mi video Gracias por tu apoyo Dios te bendiga Grandemente Y que tengas Un maravilloso día Adiós